La vecina llegó el sodero a ver quién me va a comprar. ¿Qué pasa? ¿Por qué la guarda? Porque me hace mal, Alberto. ¿Cómo te hace mal? ¿Cómo te hace mal? Estuve con Sofía. ¿Y? Y mira, Alberto, yo sé que para vos esto significa una cosa, pero yo siento otra cosa. Yo era la mujer. Ah, ¿me estás dando la noticia? Quiero decir, a mí todo lo que venga de aquí que me genera, ¿viste? Otras sensaciones, ¿me entendés? Otros pensamientos que me impiden avanzar. Y te pido que trates de entenderme, Alberto. No, pero no te entiendo. Avanzar a dónde. ¿Dónde querés? ¿Qué tiene que ver la foto con donde vos querés ir? No te entiendo. Al final voy a creer que Moni tiene algo de razón, ¿no? ¿Qué tiene que ver, Moni? ¿Qué dice, Moni? Parece que sos un poco egoísta. Porque, ¿cómo no? ¿Cómo no te das cuenta, Alberto? Porque yo vivo rodeada en el mundo de Quique y mío, todo el tiempo, hasta el día de hoy, con imágenes y con todas las cosas de él que me rodean todo el tiempo. Y yo, yo esto a mí me hace daño. ¿Cómo no te das cuenta? ¿Cómo no te va a hacer daño la foto de una persona que no está? ¿Qué daño te puede hacer un hombre que no está? ¿Qué está la foto? ¿La imagen? Que me lastima a mí, que yo lo vivo de otra manera, que eso para mí es... Lo llevo muy adentro. Y yo no te digo de tirar esto. No, no digo tirar. ¿Cómo voy a tirar? Yo digo de guardar, ¿me entendés? De darle un sitio especial, de tenerlo, saber que está ahí. Pero... ¿Pero qué sitio? ¿A dónde? ¿Qué quieres que haga una mudanza con la foto de Quique y la llevan un galpón? No entiendo. ¿Vos sabés que no entiendo? ¿A dónde vamos a llevar las cosas a las de Quique? No entiendo. Alberto quiere hablar con vos. Ay, que pase. Hola. Hola, mi hermano. Decime... Hola. ¿Todo bien? Bien. ¿Todo en orden? Sí. Decime una cosa. ¿Qué pasó? A Leito que saque las fotos de... Revolvió toda la casa. No, no, no. Me dejó una foto. Una foto. La foto de Quique. Para mí. Tranquilo, tranquilo. ¿Qué? Yo no vine como paciente. Yo vine a contarle a mi amor una cosa que la tengo adentro, que es un burro que patea. Está bien, bueno, bueno. Que no patee tanto porque te va a lastimar. Sí. Sentate acá. Está bien. Y charlemos, tranquilos. Pero es fácil, ¿eh? Me tenés que decir qué pasó, que ahora esa foto para mí significa mucho. La foto de Quique, mi hermano, ahora leo lo que habló con vos. Ahora ya no las notas más. ¿Puedo hablar? ¿Puedo contarte algo? A mí, yo me imagino que significa mucho para vos. Pero, bueno, Leonor se siente mal con todo esto. A ella, nada. Además, yo no le estoy dando ninguna orden. Ella hace lo que siente, lo que necesita, lo que desea. Sí, pero, ¿viste? En el medio estoy yo. Yo, ¿viste? Eh, la... Es que, Leonor, la perturba toda esta situación. La perturba. Recuerdo, sí. La hace mal, la daña. Además, una cosa te pasa a vos y otra cosa le pasa a ella. ¿Y yo? ¿Cómo? ¿Cómo quedo yo? ¿Qué? Yo me estoy ocupando de vos, por favor. No podés ser tan chiquilín y resolver así las cosas tan sencillamente. Yo creo que, nada, a mí me importa saber qué es lo que te pasa, lo que sentís. Por eso estamos hablando, para que, bueno, puedas expresarte. Me gusta que lo compartamos. Sí, yo expreso, pero, ¿viste? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué te pasa? ¿No te gusta que charlemos de esto? A mí me importa saber tu opinión. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que...? Sí, sí, pero a mí no me cierra, ¿viste? No, no... ¿Qué es lo que no te hacías? Nada, tengo que pensar, ¿viste? Nada, no... Lo pienso y trato de asimilar, ¿viste? Ajá. Perturba, ¿viste? ¿Entendés? Pero creo que es importante que lo hablemos, ¿no? Sí, yo lo voy a pensar. Déjame que a mí me caiga la ficha. Y cuando me caiga, amor sigue, el amor está intacto, pero yo necesito como tiempo, ¿viste? Hasta que deje de patear el burro. Chao. Chao. Pobre... Está mal, ¿eh? Te prohíbo... Te prohíbo que me digas que estuviste escuchando detrás de la puerta. No digo nada. Yo vuelvo en 40 minutos, estoy de vuelta, más o menos. ¿Qué vas a hacer? Voy a hablar con Alberto, creo que estuve muy dura con él. Voy a hablar. Voy y vuelvo. Dale. Decime que no es cierto, Bocha. Ay, Leonor, sos tan lorquiana, amor. Sí, es cierto. La primera vez fue con Vicente. Mira, ponelas ahí atrás, ponelas ahí atrás y bajá esas que están arriba de la mesa. ¿Eh? No puedo más. Escúchame, ¿querés que te va a preparar algo para que coja? No, gracias. Vení. ¿Qué se refiere a estar acá? Hola. No hay señal. Seguramente la viga le ponen esos elementos de hierro, ese hierro aletado que... Hola. Hola. No me llames cada media hora, por favor, te pido. Yo estoy muy comprometido, te lo expliqué. Chiquitita, me muero por estar con vos, pero déjame que me organice, que me ordene. Es que no puedo dejar de pensar en vos, ¿qué querés que haga? ¿No te pasa lo mismo? Sí, sí. Pero bueno, estoy acá ordenando sifones, ¿qué voy a hacer? No me llames, por favor, ¿eh? Yo te llamo. ¿Algún problema? No, no, todo bien. Todo bien. Magda. Es que te quiero ver. Sí, pero no puedo en este momento, chiquita. Mal, señor, el pedido debe ser como corresponde. Si uno le pide este tipo de pan, es porque necesita precisamente este tipo de pan. ¿Con quién hablabas? La panadería. ¿Y qué querían? No sé, una confusión con el pedido, una cosa. Del pedido de acá, claro, ¿no? ¿Qué confusión si el pan está acá? Ya llegó. Claro, por eso entonces debe haber habido una confusión. Lo que pasa es que la gente está confundida. No sé qué ocurre con la gente. Por ejemplo, yo soy el inversor de este negocio. Y veo que ustedes están siempre alrededor mío. Están pendientes de mí. Están cerca mío. Y creo que no debe ser así. Por favor, a trabajar, chicas. Mi vida, ¿por qué no te vas un poquito a cagar? Sí. Hola. Hola. ¿Muso Papa? Eh... No, yo soy Muso Papa. Dale, decíle que lo estoy buscando. No, 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 no. Él acá no está. Acá en la sodería Muso Papa hay solamente gente laburando. Bueno, yo acabo de hablar con él por teléfono y me dijo que estaba trabajando. Así que te lo pido, por favor. Sí, pero no está. Hipólito, porque se llama así Hipólito, con H, Hipólito, no está. Acá hay gente solamente laburando, ¿me entendés? Te pido, por favor, lo quiero ver. O sea... Pero no está. Así que permiso. No, dale, dale. Por favor, llámalo, decíle que estoy acá, que lo quiero ver. Bueno, ¿entendés? Qué lástima. Mirame. No está. En serio. No está. Disculpame. Sí. Eh... ¿Qué pasa con Muso Papa? ¿Perdón? ¿Vos quién sos? Digamos que la novia. Ah. ¿Cuál? ¿Cómo cuál? Sí, cuál. Mira, si no me querés contar, está todo bien, porque yo no tengo ningún problema en preguntárselo a él, así que gracias, ¿eh? No, 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 espera. ¿Sí? ¿Vas a hablar con él? Sí, claro. Bueno, decíle que... Lo extraño, que está todo bien, que tengo muchas ganas de verlo y que los mimitos con miel se pueden repetir. ¿Qué? ¿Cómo no? Sí, señora. Sí, 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 ya lo vi. Sí, sí, sí. Ah, sí. Yo, este... Bueno, muchas gracias por llamar, yo le voy a mandar eso, ¿sí? Bueno, mi reina, ¿qué se debe el honor de esta visita esta mañana? Cuidado, cuidado con la mano, cuidado, cuidado con la mano.